¿Se acuerdan que mostramos la imagen de Caracas, Venezuela? 12.000 músicos tocando en vivo y demás. ¿Saben por qué estabas en imagen? Porque es Récord Guinness, nos contó Milagro Brandi, que está aquí con nosotros. Récord Guinness fue, tremendo. ¡Qué bella, Milagro! Sí, emocionante. ¡Qué bueno! Me imagino que has disfrutado todo lo que hemos presentado acá. Todo, completito. Pero, por supuesto, no puede faltar ese espacio que es tan importante que es el que siempre nos trae por acá, Milagro. ¡Qué bueno! Vamos a ver de repostería hoy, ¿no? No, no sé, pero ¿dónde en el espacio? ¡Ah, Milagro! Mira que tengo antojo de comer mucho chocolate. Así que como ella tenía antojo de comer... Dulce. Dulce y su pay de limón. Bueno, ella me acaba de despertar a mí la ganada. Milagro, ¿qué opinas? Pero yo no tengo ese tema. ¿Qué opinas de la embarazada que dice que no puede comer dulce en este momento de su vida porque está embarazada? No, es que yo no dije no puedo, dije no, debo abusar del dulce. Pero un pay de limón, ¿no? Un pay de limón, completo no es abusar. Es grande, Pablo. No, pero un pay entero, no, pero te comes dos buenas robadas. Ah, pero si te puedes... Tú sabes que cuando yo estuve embarazada hace 30 años atrás había cosas que el médico a mí me provocaba hacer y el doctor me decía que más daño le generaba la ansiedad que me producía en el prohibírmelo que dar que comerlo o disfrutarlo o hacerlo. ¿Se imaginan Pablo embarazado? No, yo sería tremendo. Yo embarazado, Dios mío, Dios es sabio, por eso yo no me embarazo y soy hombre. Totalmente, milagros. El poder del entorno. Hablemos. Wow. ¿Cuál es ese poder que influye? Imagínate tú, el poder del entorno. Lo primero es el bendito que dirán. Uy, bueno. Porque yo me imagino aquí a Sarita comiéndose el dulce y diciendo, ¿qué diría mi doctor si me ve comiéndolo? O que me diría mi esposo que sabe que no me lo debo comer, pero me lo estoy comiendo. Entonces ya comienza la culpa. Ok. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos con unas normas sociales. Totalmente. Unas normas políticas, unas normas religiosas, unas normas, sí, definitivamente, que tenemos que cumplir para ser buenos, porque nos enseñaron a ser buenos y no a ser felices. Pero yo creo que el tema está hasta dónde tú... Ahí está la presupuesta de todo, ¿no? Sí, pero hasta dónde te dejas tú manipular, o sea, hasta ese nivel, porque ok, no es lo mismo como... Hasta todo. Ya que estamos hablando del dulce, ok, comerme un pedazo y que nadie me lo juzgue, ay, yo agarrar y comerme un pie entero toda la semana, o sea, ir comiéndome un pedazo todos los días. Pero nadie tiene por eso. Pero ya la de corazón. No tiene nada que ver lo que usted se coma con lo que diga la gente allá, porque usted se lo come escondidito. Entonces nadie está diciendo, el detalle está en lo que está aquí, en la cabeza. Y esa sugestión que es que la malestar es real. De culpabilidad. Imagínate que a veces yo digo unas palabrotas y yo me imagino que viene mi papá desde el más allá con la manota y me hace ¡pum! Antes yo decía, mi papá me escucha diciendo esto y viene de Venezuela y me hace ¡paz! en la cara, ¿sabes? O sea, porque a nosotros no nos, ¿sabes? Uno no nos decía palabrotas, uno no nos decía grosería delante de ellos. Ajá, totalmente. Pero, tú siempre te imaginas algo de afuera que dirían los demás. Y eso te puede generar culpa, te puede generar orgullo, te puede generar molestia, te puede generar miedo, porque depende de lo que te dicen los demás, entonces nosotros tenemos una creencia acerca de algo. Y qué fuerte es no ser aprobados. Entonces el poder del entorno, ¿qué te da? La aprobación. Porque si yo no te estoy aprobando, te hace sentir mal y tú quieres ser... Ahora escuché a la amiga que hablaba del bullying. ¿Por qué nos hacen bullying? Porque si a mí me... Y te lo digo, o sea, a nosotros nos pasa lo contrario. Nosotros crecimos en un país donde el bullying era normal, que te dijeran la gorda, el mocho, el negro, el catire, el catire fulo. Entonces le tenían apodos a uno, el cucaracho. En todos lados. Y era normal. Pero tú no lo veías como que el bullying voy a llorar por eso. No existía ese cuento del bullying. Entonces hoy en día, primero porque las generaciones han cambiado, si ahora los jóvenes son mucho más sensibles, entonces cualquier cosa que les digas ya. Y hay un tema de amor propio bastante, pero bastante vacío. Débil. Ok, no es débil. Esa es la palabra. Gracias. Milagro, yo creo que lo importante, o en la opinión totalmente personal, pero para mí es importante entender que el entorno no es el que dictamina el valor de uno o lo que uno es o lo que uno hace. A mí de chiquito me decían Ricky, por ejemplo, en el colegio. A mí nunca me gustó que me digan Ricky, porque yo era chiquito, estaba formando mi personalidad, me lo decían por Ricky Martin. Para mí Ricky Martin era una persona que no me gustaba cuando yo era chico y me molestaba, por ejemplo. Pero digo, me molestaba porque era chico. Después de grande que me dijeran que me parece perfecto porque el man es guapo, digo, no hay problema. O sea, no me lo van a decir por cómo canto porque soy un desastre. Entonces digo, no hay problema. Hoy por hoy hasta lo puedo tomar como un elogio. Pero de chiquito me molestaba. El man era un gay confeso, yo era un joven que estaba formando mi personalidad. O sea, decía, me molestaba. Pero después cuando tú creces también, tienes que darte cuenta que lo que el otro diga de uno no es uno. La verdad absoluta. O lo que pasa en el entorno. Si el entorno no come pay de limón. O sea, es el problema del entorno. Exacto, exacto. Lo de uno es de uno. Y yo creo que ahí está la diferenciación para que el entorno no te afecte. Pero eso va en la seguridad en ti mismo y la seguridad en ti mismo nace de... Y se trabaja. De esa confianza. Sí, y la trabajas no solamente tú, la trabajas desde tu hogar, desde tus padres. Pero si tuviste, que no quiero decir que sea, pero ocurre muchísimo, un papá muy exigente donde lo que hacía siempre estaba mal porque siempre quería más de ti o una mamá muy suave donde todo era perfecto, lo que tú hacías, lo que tú decías, eso te genera inseguridad en la vida. Entonces, cuando tú... ¿Y qué es lo que tú quieres? Lo primero que tú quieres es aprobación de tus patrones de autoridad, de tus padres, de tus maestros, de tu jefe, ¿ok? De la persona a quien tú le estás rindiendo algún tipo de servicio o de atención o que te dan amor a través de lo que tú eres. Porque eso es lo que tú crees cuando estás niño. A medida que tú creces, te vas formando tú, vas formando tu personalidad y sobre todo, yo recuerdo, yo siempre fui como que la rebelde de la familia un poquito porque yo decía justamente, pero ¿por qué no voy a decir? ¿Por qué no voy a hacer? Pero ¿qué pasa? Mis padres me formaron a mí una personalidad muy fuerte donde lo que yo hacía era bueno, donde no habían esas críticas constantemente de lo que tú haces, donde si sales bien o mal en un examen no es que tú eres bruto o que tú eres idiota, sino que simplemente no estudiaste, no tomaste o no tomaste. O te fue mal. Ok. Consecuencia de no prepararte bien, probablemente. Pero no era esa culpa horrible que le meten a los muchachos de que tú eres un desordenado, no había ese tipo de... No vas a tener futuro, esas frases. Entonces no había ese tipo de descalificación en el hogar, por ende cuando tú creces, creces con madurez y tienes capacidad de discernimiento. ¿Hasta dónde? Yo le creo a una persona, a mí, y nos ofenden. Si yo ahorita voy y le digo a Sara, loca, ¿tú sabes que eres loca? Seguro Sara se pone fúrica, pero ¿cómo esa mujer va a venir a decirme loca? Delante de todo el mundo. Se va a reír. Y la pregunta es, ¿tú te sientes loca? Y me va a decir, no, yo soy una persona muy cuerda, o me va a decir, sí, ¿sabes? Yo estoy de acuerdo contigo. Y ya, y no le molesta. Entonces el problema no es lo que yo digo, el problema es lo que tú entiendes. Y cómo lo recibas, o sea, por entonces va en eso, va conectado a lo que está mencionando, Milagro, en cómo está creado tu autoestima, tu emoción, tu relación con tus familiares, porque como bien dices, tú fuiste creada súper fuerte, estoy segura, que donde te llega un tipo de frase que te pueda incomodar, ya sea bullying o lo que sea, ahí es donde tú vas a reaccionar, o si te afecta, o te ríes, o simplemente no te molesta, y lo tienes llevadero, como hay otros que probablemente lloran, por si les dices nada. Pero ahí está el punto. No, lloran, o sea, cambia su vida. El entorno sí puede afectar a uno, en tanto en cuanto uno lo permita. Pero una cosa que creo, lo peor de todo para mí es, la falsa seguridad. ¿Por qué es esto? Porque hay gente que sí es segura, y uno tal vez por querer ser como esa persona, se muestra segura, ante un entorno tóxico, ponte. Pero si tú de verdad no lo eres, y tú crees que sí, o lo estás generando, el dolor está, el daño de ese entorno sobre uno está. Entonces, la falsa seguridad, o el falso mostrarse como que no te afecta, es lo peor que hay. Porque el daño está, y cuando hay un daño hay que trabajarlo. Entonces, si uno no tiene una fortaleza ante el entorno, y el entorno sí lo modifica a uno, creo que el primer paso es hacerse cargo, para poder evitar que eso pase. Porque la falsa seguridad, ¿qué me dijiste? Loco. No me molesta. Yo sé que no soy loco, pero yo llego a la casa, me afectó, pero no me hice cargo de lo que me afectó, es lo peor, porque no sabes qué te pasa. Pero es porque no estamos reconociendo, lo que pasa es que aquí tenemos un caballero que tiene una muy buena conexión con sus emociones, pero no todo el mundo tiene esa conexión con la parte emocional, y por ende, no se da ni cuenta de por qué está molesto. Y puede ser que le dijeron, y yo no le presto atención a esto. Está horrible. Esto no me molesta afuera, pero cuando llega a la casa, explota, y no sabes ni siquiera por qué, porque no tienes un control emocional. Pero mira, el poder del entorno es bien valioso. Por ejemplo, nosotros que estamos en un proceso de cambios culturales constantemente, yo estoy seguro que en Nueva York quizás, o tú que lo viviste aquí en Panamá, acá por lo menos hay palabras que para mí son normales, comunes, y que no son falta de respeto, pero que tengo que dejar de utilizarlas. Porque son falta de respeto. Acá porque es una falta de respeto para los otros. Entonces, pues simplemente, también hay una parte de respeto. Hay un refrán que dice, a donde fueres es lo que vieres. Entonces, por supuesto que cambia, uno viene quizás hasta de un pueblo y te consigues con esta ciudad, consigues con, o ahora que tú vas a viajar a Nueva York, entonces tú vas a quizás muchas cosas que tú estás acostumbrado a cómo comerlas aquí o en tu casa, pues las vas a comer de una forma diferente. Entonces, el entorno sí afecta. Modifica. El entorno. Sí o sí. Y sí te hace que tú cambies. Ahora, ¿cuándo es el cambio? Cuando es un cambio parcial. Porque yo sigo utilizando mi palabra, solamente que no la uso cuando estoy frente a personas de Panamá, simplemente. Pero cuando estoy en un entorno, o en un entorno donde yo me sienta segura de que no ofende, pues la uso. Es decir, no pierdes tu esencia. Exacto, porque no pierdes tu esencia. Pero hay momentos en los que uno tiene que aprender. Pero hay cambios que también son profundos y de verdad. Porque hay veces que el entorno te marca algo, tal vez un patrón que tú hacías mal, que creías que estaba bien, que no estaba bien, y tal vez el entorno también te ayuda, por eso digo, que también te puede modificar otras cosas donde te das cuenta y la verdad, este comportamiento no me parecía el adecuado, o estas formas no eran las adecuadas, y el entorno también te permite modificar las cosas. Claro, pero entonces ahí es donde invito a las personas a ser conscientes de cómo se están sintiendo con respecto a eso. Si es que están coartando algo su libertad personal, porque mi libertad termina donde termina, donde comienza la tuya. Entonces yo, porque yo soy libre de ser grosero con alguien, no quiere decir que tenga que andar maltratando a las personas, porque yo soy maltratador y estoy libre. Exacto. Vale, entonces establecerse límites hasta donde yo puedo decir, hasta donde yo puedo emitir una opinión donde no daña a la otra persona o donde no genere, pero también donde me sienta libre. Entonces hay que tener mucha conciencia. Yo digo que uno a veces tiene que manejar eso como con mucha mano izquierda, ¿ok? La forma de manejarse ante lo que está ocurriendo fuera de ti. Y tú mencionaste los lineamientos que puede tener una sociedad en general, los dogmas de la religión también, que son muchos de los condicionamientos a la hora de hacer algo, que tal vez uno no lo considera inapropiado o mal, pero lo termina haciendo por un malo. Para mí ese es el gran problema, cuando el entorno te hace modificar las cosas sin tú estar convencido ni compartir esa creencia o ese dogma religioso. Y eso está mal, porque tú no puedes manifestar en tu comportamiento lo que tú no consideras correcto, pero como la sociedad me va a juzgar si yo no lo hago de esa manera lo realizo igual. Entonces tú te estás traicionando a tus valores. Por eso están las dos partes. Cuando tú te das cuenta por el entorno que hay algo que de verdad no estaba bien o no te gusta, en el caso tuyo que está diciendo vine de Venezuela, aquí a Panamá hay palabras que no uso. Tal vez te das cuenta que hay palabras que no te gustaban y que eran que estaban mal y aquí te das cuenta de eso. Ese es un buen uso del entorno. Tú agarras el entorno y lo ayudas para modificar cosas de ti que te das cuenta que las puedes evolucionar o mejorar para bien. El problema es cuando tú no comes el pay de limón porque el entorno dice que comer limón está mal pero a ti te encanta pero tú no consideras que está mal pero lo hacen porque el entorno lo dice. Hoy nos vamos de aquí y vamos a comer pay de limón. Exacto. O con la presión clásica que es el tema de que bueno pues si tengo que estar soltero no tengo que estar soltero me tengo que casar. Ahí es donde también si tú no tomas tu propia decisión y dices mira esto es lo que tengo que hacer porque yo me siento bien así o estoy feliz y tú sientes que obviamente todas tus amistades ya llevan una vida más adelante lo sientes que prácticamente estás derribado. Obligado a hacerlo cuando nadie te obliga a nada. Y ahí es donde vienen los problemas divorcios, situaciones, consecuencias por eso simplemente hacer lo que el entorno tiene. Claro porque ya tienes 25, 26, 29, 30 años y cuando tú te vas a casar y después de que te casas cuando vas a tener el hijo y ahora te espérate. Que uno disfrute el matrimonio. Esa es la vez que me preguntan cuando viene el mejor. Espérate porque ya viene o sea te está saliendo el bebé por tu conducto y ya te está diciendo ¿y cuando viene el otro? Ay no Dios no. Y el hermanito, y la hermanita, y la nena. Y la hermanita. ¿Cuándo viene la nena? Es impresionante. De verdad que uno vive bajo esa presión y hay gente que simplemente no está tan fuerte. Ese es el problema y uno termina con un comportamiento no propio por ceder a la presión. Pierde, pierde. Ese es el problema. Hay dos cositas que con respecto a esto hay la historia la historia del hombre con el burro y el niño Cuéntanos la historia del hombre con el burro y el niño. Es un señor que decide ir al mercado y va con su hijo y el burro lo llevan con la carga van caminando el papá y el niñito y pasan por un pueblito y el pueblito la gente dice pero miren esos señores tan brutos ¿Cómo van a ir ellos caminando y el burro ¿Por qué no se suben el burro? Se suben al burro. Oye, es verdad hijo y se suben al burro. Luego de ahí van y caminan van sobre los dos con el burro con la carga y pasan por un poblado y escuchan que dicen ¡Wow! Pero mire esa gente tan desconsiderada ¿Cómo va a ser posible que con el burro cargado y vayan ellos dos entonces el señor dice oye, es verdad vamos hijo vaya usted que pesa menos que yo y yo voy caminando y vuelven a pasar por otro poblado donde la gente dice ¡Pero mire esa gente! El niño solo El niño montado y el señor adulto caminando ¡Ay Dios mío! Que desconsiderado ese muchachito y vienen y cambian y entonces viene al revés pero ¿Cómo va a ser posible que hayan puesto al niñito a caminar ese hombre maltratando a su hijo y él montado en el burro? Entonces tú dices oye No hay que le venga bien Hasta cuando tú vas a estar complaciendo a los demás el único poder que tiene el entorno es el que tú le estás dando es el único cuando yo escucho aquí a Sarita diciendo yo le puedo fíjate aquí nosotros estamos diciendo pero vamos y nos comemos todo el país yo le dije fue que me lo diera a mí ya que ya no se lo podía comer Yo estoy yo te ayudo para que no comas Sí, sí, sí yo puedo porque ya la semana que viene ahora sí me voy a poner por fin a dieta No, pero me gusta me gusta me gusta como 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 lo explicas No, pero es eso es uno le da la entidad al entorno que uno quiere y la realidad es que a veces nos afecta a veces no a veces nos hace modificar cosas para bien a veces nos hace tomar decisiones para mal nadie es perfecto todos podemos haber cedido de una manera mal con un entorno en algo que no nos hace feliz yo creo que lo importante es fortalecerse en uno en entender que los valores está bien que uno los lleve pero que la sociedad y lo que los rodea no dictamina quién y qué es lo que uno tiene que hacer eso es súper importante si no los venderían por fin Claro, ser respetuoso ser respetuoso porque también no eres tú solo el que está aquí entonces por ejemplo y hablamos ahora que estamos hablando de viaje imagínate ir a la mezquita que está en Dubái y las mujeres se tienen que tapar y hay que cumplir con un código de vestimenta entonces si tú quieres disfrutar de esa mezquita cumple el código de vestimenta si no lo quieres si no lo vayas a Dubái pero hay gente quiero que sepas que hay gente que ha ido y es como una pelea de que por qué para qué van pero bueno es no respetar exactamente es igual que no respetar la sexualidad del otro ahora que hay esta nueva corriente de los que están cambiando los pronombres él, ella, él entonces respetarles eso o sea no te cambia a ti no te cambia nada porque simplemente tú dices bueno pero para mí tú naciste con esto y tú naciste con aquello yo siempre digo que todo va en tener su propio criterio uno tiene que aprender a tener su propio criterio independientemente de las opiniones además uno no dice no es ignorarlas uno escucha uno comparte uno convive tiene personas alrededor es normal que no quiere escuchar opiniones consejos y demás pero tú tienes que tener tu propio criterio tu propia decisión saber que es lo que a ti te hace sentir bien también sin dañar a los demás porque eso es lo importante los criterios y los valores de cada uno no terminan por el respeto que eso también es importante yo puedo no compartir el uso de un burka para entrar a un lugar porque no me gusta que a la mujer la cobran porque mis valores occidentales me permiten entender que la mujer no tiene que usar eso pero si yo fuera para ahí no irrespetaría su costumbre no lo haría pero ahora si me siento a hablar con alguien y me pregunta ¿qué opinas de esto? yo le diría me parece mal y le explicaría por qué yo considero que está mal pero respetar los valores de otro no quiere decir imponer yo por ejemplo no comparto una ideología política con cierto político me lo cruzo no lo voy a insultar porque no comparto su creencia diferente es a alguien que te roba te mata eso es otra cosa pero digo si yo no comparto tu ideología no voy a insultarte porque pienses diferente que yo te respeto nos sentamos a hablar comparte lo que yo creo no pero no por eso voy a cambiar mi opinión exacto ni tampoco vuelvo esa frase que mis derechos terminan donde comienzan los tuyos entonces respetar y comprender que hay un entorno que tiene unas creencias hay un entorno que tiene unas normas que hay un entorno entonces cuando tú estés en ese entorno respetarlo pero no eso va a cambiar lo tuyo pero que hacemos con las personas que si cambian seguridad las personas que sufren por esos cambios tenemos que trabajar porque eso es lo más importante tenemos que trabajar amor propio tenemos que trabajar seguridad y tenemos que trabajar en algo bien importante como es la necesidad de aprobación porque cuando y ahí voy y ahí si me remonto a cuando fuimos niños porque es que la necesidad de aprobación es algo que todos requerimos o sea así te lo digan mil veces hijo yo te quiero tu hijo no se acostumbra a sacar buenas notas para él él se acostumbra a sacar buenas notas y entonces viene tú preparas comida no le preguntas a usted te gustó pero te gustó lo que te dice siempre claro uno pregunta pero ya te lo digo y ahí está la aprobación pero al rato lo vuelves a preguntar nada más a comérselo completo ya la persona o sea no lo dice pero es verdad es como que uno le llena más exacto la opinión de los demás la aprobación de alguien que tú quieres es como importante ahí está wow menos mal que ya no tengo ese tipo de ay no gracias la tengo que tener aquí en la mano porque ese es para el único lugar que lo uso ay milagros es buen tema pero definitivamente bueno por ejemplo esto es algo que yo no estoy acostumbrada a usar y mi mano pues ya lo demuestra pero el entorno exige que lo use entonces en este momento estoy rompiendo un poquito la norma del entorno pero se cayó solo fue la maduración ciclo madurativo ya sé que es como estamos como en el en el teatro se cayó y ahí se cayó y ya buenísimo entonces la idea es aprender primero no es aprender es comprender quién tú eres y a medida que tú entiendes quién tú realmente eres entonces tú vas a poder darle a las demás personas ese bienestar y también tú vas a ser parte del entorno agradable no del entorno impositivo no del entorno desagradable no del entorno irrespetuoso sino sentirte bien indiferentemente de lo que esté ocurriendo afuera o dentro importante fortalecerse los que lo están sufriendo lo primordial es que tú te sientas bien entonces si tú te sientes bien complaciendo el entorno que lo respeto que fluye así que fluye disfrútalo y mientras no le da daño a nadie y lo vamos a cerrar y lo vamos a cerrar lo abrimos con el pay de limón lo cerramos con el pay de limón te acompañaremos te acompañamos vamos todo para que no se sienta tan culpable la aprobamos vamos los que la aprobamos gracias milagro y para despedir muchísimas gracias choteo coviziano gracias